Por nuestro Señor, unidos en verdad, te adoramos con amor. Nos honra vivir ligados por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti, para ti, contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar y al hogar, todos estaremos allá. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación, al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti, para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar y al hogar, todos estaremos allá. Junto al Salvador, alabando con fervor. Oh, si estaremos allá, estaremos allá.